Soy un pobre venadito que habita en la serranía Soy un pobre venadito que habita en la serranía Como no soy tan mansito no bajo al agua de día Pero llego poco a poco y a tus brazos vida mía Como no soy tan mansito no bajo al agua de día